¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero estar en un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos de la semana 11. Este desafío nos dice, marca un parásito alienígena. Así que vamos con el intro y les enseño a hacer este desafío. Para hacer este desafío súper fácil y súper rápido, les recomiendo venir a esta zona, es Hydro 16. Aquí está en el mapa, les enseño aquí. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a entrar y dentro va a haber bastantes huevecillos alienígena. Lo que vamos a hacer es tronarlos y marcar al parásito que tenemos ahí. Así que a ver, nos acercamos un poco o conseguimos un arma, ¿víes? Cámara rápida. Listo, ahora que tenemos un arma, tomemos nuestra distancia y ya desde lejos los podemos marcar. Ahí está, como ven, ya marcamos al parásito. Ya los podremos matar y con eso tendremos nuestro desafío. Bastante rápido y bastante sencillo como hacer este desafío. Espero que les haya gustado y les haya servido mucho este video. Ya saben que si les gustó, lo pueden compartir con sus amigos para que también sepan hacer este desafío. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.